Hoy quisiéramos empezar con una noticia que consideramos muy importante y es la siguiente. Hemos estado denunciando en esta audiencia pública una situación que nos parece extremadamente preocupante, absolutamente inaceptable, de agresiones al personal de salud, en particular a personal de enfermería. Esta se acompaña además de distintos actos de discriminación y rechazo que ha ocurrido, por ejemplo, en rutas de transporte, en donde se les niega el acceso a algunas compañeras y compañeros de trabajo del sector salud en distintas entidades federativas. Todo esto es hasta cierto punto inexplicable, es sorprendente, es difícil de considerar que a alguien se le pueda ocurrir agredir a una persona, cualquier persona que sea, pero desde luego que esto esté relacionado con el grave problema de salud que estamos enfrentando en todo el mundo con esta pandemia y que precisamente las personas que tienen la mejor posibilidad y la mejor intención de ayudar, que son las y los trabajadores de la salud que están en el primer frente de respuesta, sean agredidas y agredidos por el hecho de ser trabajadoras y trabajadores de la salud.